Muy buenas, ¿qué pasa? Bueno, estoy preparado para irme a entrenar, ¿vale? Y digo, voy a grabar un vídeo explicando un poquito el material, que me llevo lo mínimo, y de ahí esto ha degenerado, ha ido degenerando, degenerando, y he ido montando cosas, montando, y digo, ah, ya voy a explicar con más, tirabas con más frío, tiradas más largas, tiradas en las que te quedes en el coche a dormir o carreras, con frío, en fin, que ya se me ha ido liando la cosa, que sí que me llevo el recuperador en el coche, que sí una cosa, que sí guantes se hace frío, entonces nos vamos liando la manta a la cabeza y al final va a salir un vídeo del copón, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en varias partes, solo voy a hacer lo que me llevaría hoy ligero, lo que me voy a llevar, de hecho, ¿vale? Ligero, ligero, porque hace calor, ¿vale? Pero siempre, todo lo que vaya hablando en este o más vídeos que haga iguales, detalles, digamos, variando lo que es, no la distancia, sino la climatología sobre todo, todo va a ser enfocado a tirada larga, es decir, tirada larga, no es 10 kilómetros, siempre tirada larga. ¿Cuánto tirada larga? Échale más de dos horas y media, o algo así, de dos horas y media para adelante, ¿vale? Más o menos. ¿Vale? Pues venga, voy a colocar esto un poco fijo, que no se mueva mucho. Aquí, por ejemplo, he puesto, ¿ves?, material, lo digo para que luego veáis un poquito de cerca lo que es alimentación, pues, pastel energético, por ejemplo, orejones, higos, que aquí se ven, ¿vale? Pues si las sales, ¿vale? Un poquito, para que luego lo tengáis, luego a lo mejor no lo veis tan de cerca, los geles, el móvil, pequeño frontal de emergencia, el otro frontal, que si me voy a más distancia, bueno, digamos, más horas por la noche, me llevo un frontal con más autonomía, que si BCAAs, que si gafas por los mosquitos, ¿vale? Lo explico un poquito así, pero luego ya, pues ahora repasamos ya más con detalle, ¿vale? Venga, voy a colocar la cámara. ¿Vale? Vamos al tema. Salida como hoy, que hay 27, 28 grados, hasta 30, puede llegar más, no creo que hoy llegue, pero, 7, 28, 29, 30, ¿vale? Tirantes, pantalón corto, ¿vale? Yo creo que se ve, pantalón corto normal, ¿vale? Calcetines, pues cortos, calcetines cortitos, ¿vale? Sin mucho de eso, se trata de ir fresco, ¿vale? Sobre todo, hay que acordarse siempre, cuando tú vas a entrenar, tú corres, ¿no? Entonces tú vas generando calor, ¿vale? Entonces, si tú llevas mucha ropa, vas a generar, se te va, digamos, a recalentar el cuerpo, entonces vas a rendir menos, vas a ir más agobiado y no vas a poder apretar tanto, ¿vale? Es como un coche, ¿vale? Entonces, simplemente contar eso, que igual que un coche, si lo sobrecalientas, pues al final el motor se quema o tal, pues tú no puedes sobrecalentarte, entonces hay que ir lo más fresco posible si hace calor, ¿vale? Lo más fresco posible, porque ahí va a depender mucho el rendimiento que tú le puedas meter, sobre todo en subidas, que digamos que vas despacio, pero con calor, ¿vale? Porque si vas rápido todavía, mira, todavía te enfríes un poco del aire. Entonces, ¿qué hay que llevar, sobre todo si hace calor? Lo primero, lo más casi, no, casi no, imprescindible, absolutamente imprescindible, totalmente imprescindible, es la gorra, absolutamente imprescindible, totalmente. Esto, que no se os olvide, si hace calor, porque puedes pillar una insolación, va bien porque te quita el brillo del sol, ¿vale? O sea, así a los ojos, va bien. Entonces, gorra, que la podéis atar, si queréis atar la mochila, por más seguridad que no se os pierda, y si no, pues, pues no más. Pero la gorra sería lo más importante de todo, ¿vale? Más que los pantalones, ¿vale? O sea, la gorra, lo primero. Zapatillas. Pues bueno, zapatillas podríais llevar en realidad cualquiera, la que os vaya a ir por distancia y por tipo de terreno. Da lo mismo, en este caso, por el calor, poco variado. Lo que no os llevéis es zapatillas de goretés, ¿vale? Con membrana, si hace calor, no llevéis eso porque os se os pasa al pie, ¿vale? Más cositas. Algo de, bueno, si también, si lleváis gorra en principio no hace falta que os llevéis una banda aquí para poneros en la cabeza ni nada de eso, ¿vale? En principio no haría falta, ¿vale? Pero bueno, no está de más llevarla, por si yo que sé, tiene mucho sudor y tal y luego la gorra encima, bueno, no está de más, pero si vas a llevar la gorra todo el rato casi no hace falta. O sea, es que, bueno, la gorra algo absorbe de sudor y tal, no se te cae mucho, pero bueno, algo se te puede caer, ¿vale? Una bandita para la cabeza y el tipo, la que os guste, ¿vale? Venga, ¿qué más? No digo buff porque un buff ya con calor tengo aquí, pero diréis un buff ya, pero es que con calor, con calor, el buff ya al final es demasiado, ¿vale? Con calor mucho, me refiero. Podéis llevarlo, con material de emergencia, podéis llevarlo, pero lo que es para llevarlo a la cabeza, la gorra es mejor, más efectiva, ¿vale? Otra cosa muy importante, si vais a sentir antes, acordaros de poneros un poquito de crema antifricción o algún tipo de aceite o algo que resbala un poquito porque con el roce, si es tirada larga de muchas horas, os podéis ensoyar un poquito aquí, ¿vale? Entonces, antifricción, ¿vale? Lo mismo que para los pies, para las rojaduras, sería eso, o algún tipo de aceite o algo que suavice un poquito para que quede, ¿vale? Otra cosa que no la he traído aquí, pero que es muy importante, muy importante, es poneros crema solar, ¿vale? Crema solar, no te voy a decir mucha, mucha ahí a tope, pero yo que sé, aunque sea un poquito aquí, un poquito aquí en los hombros, lo más básico, sí que poneros un poquito, ¿vale? Crema solar. Para no quemarse, ¿por qué? Porque es tirada larga, hablamos de siempre tirada larga. ¿Qué más? El tirada larga, si ya hace calor, yo esto ya digo que no, porque ya a 20 y pico grados esto ya no, la manta de emergencia ya no, ¿vale? Esto ya sería para menos de 18-20 grados y que te puedes quedar de noche y se te baja a 8-10 grados la temperatura, ahí ya habría que llevarla, ¿vale? ¿Qué más de manera de emergencia? Una tarjetita, que tengáis el teléfono aquí, no lo pongo así para que no se vea este teléfono, pero que tengáis un, podéis escribir aquí el teléfono para, de un familiar que os llame, ¿vale? En caso de emergencia que os puedan llamar, ¿vale? Que puedan llamar a la familiar rápidamente, ¿vale? Y que tenga en la tarjeta igual vuestro nombre, menos nombre. Si tenéis dirección, yo la tengo aquí, la dirección, no. Pues mira, no tengo la dirección, pero bueno, con el nombre la encontraría. Material de emergencia, una cuerdecita, un poco de dinero, unas tiritas, una pequeña venda, alguna moneda, algunas pinzas, alguna pastilla, que veáis de algo que podáis necesitar vosotros, ya lo he explicado más a fondo, no vamos a entrar mucho, tiritas, no vamos a entrar muy a fondo en el tema, pero bueno, un poquito de material. Ligero porque, a ver, en principio con calor, tal, no hay que llevar demasiada cosa, pero llevar, ¿vale? Entonces, más. Como hablamos de calor, no vamos a hablar, y no se te va a hacer de noche, no vamos a hablar de lo que es esto, ¿vale? Lo que es el tipo pequeñas linternas de emergencia. Importantísimo, voy, esto ya es, ya si me lo salto, pues ya contar que en algún vídeo o algo, contar que me voy a llevarlo siempre. Eso ya es absolutamente imperceptible. ¿Qué más? Bueno, pues, hablando de tirada, ya digo, larga, pero con calor, ¿vale? Pues, hidratación, ¿vale? Yo uso mitad isodónica, mitad agua, ¿vale? Y luego voy rellenando. Entonces, cuando monto, ¿qué monto? He puesto dos, porque, por ejemplo, a la salida de hoy va a llevar una ya metida aquí, de lo que es polvo de isotónica, una isotónica montada, que va a ser este bote, y otra isotónica he repuesto para montar otro bote, que es la que yo me llevo, pero he puesto dos para que sepáis un poco la idea, que son dos cargas de isotónica, que son unos 30 gramos, más o menos, de polvo de isotónica ya hecha, para cada 500, ¿vale? Cuatro cucharadas de postre, más o menos, de isotónica ya montada, ¿vale? Y luego, para arrancar igual, le meteremos tres, porque no la voy a llevar a tope seguramente, aunque lo mismo sí que lo llevo a 500, tres, cuatro tapones de cinco horas de energía para darle el puntico, digamos, de cafeína, ¿vale? Ahí voy a llevar gel de cafeína, no uso gel, uso isotónica, pero sí que le sustituimos un poco la cafeína de los geles con cinco horas de energía, ¿vale? Pero ya digo que tres, cuatro tapones para esto, no el bote, ojo, no el bote, tres, cuatro tapones pequeñitos del rojo cuando lo quitas, que es nada, o sea, esto te da para tres, por lo menos comimos, tres, cuatro botes de isotónica, te da un cinco horas de energía, ¿vale? Que nadie se me da el que es tontero, ¿vale? Que se puede, pero no se debe, pues ya digo, ¿vale? ¿Qué más? Geles, pues si tiráis de geles, yo gasto estos, pero si tiráis de geles, pues los que os gusten, ¿vale? Pues acordaros, los geles en proporción a lo que vayáis a hacer de kilometraje y lo que vosotros sepáis que combináis, dice, hostia, es que combino, voy todo con geles, pues llevan más, que combino con comida natural, pues llevan menos. Yo como norma me llevo uno, uno solo de emergencia, ¿vale? Porque ahora voy con isotónica y otras comidas, entonces como no tiro de geles, no lo gasto normalmente, solo me llevo uno de emergencia, ¿vale? Para las rampas, pues para las rampas me llevo este, ya sé que gente que gasta el 226, las pastillas de sal de 226, que van muy bien, yo no la he gastado, pero lo dice todo el mundo, que va muy bien, yo gasto en este caso, pues esta, ¿vale? Es que me promociona, mentira, me gasto el dinero, me lo tengo que comprar, ¿vale? Entonces, ya está, este por ejemplo lo tengo empezado, para que veáis, ¿vale? Y llevo eso, pues llevaré nada, uno y el empezado y de sobra. Normalmente ni lo toco, porque no me suele dar calambres, si no me paso y hago burradas y llevo mi isotónica correcta, no me tiene que dar calambres, entonces lo llevo, pero no lo uso, ¿vale? Más, ¿qué suelo comer? Pues aquí os pongo una muestra, orejones de albaricoque, ¿vale? Más o menos cada media hora, uno, ¿vale? Voy combinando con, esto es para luego, pero para ponerlo, bueno, como un material así de recuperación después, pero higos también sería una buena opción que os podéis llevar, o dátiles, dátiles no tengo porque ahorro gasto, entonces no os puedo enseñar dátiles, pero higos, pues sería una opción también buena para llevarse para cada media hora con un par de higos, por ejemplo, ¿vale? Otra opción, pues sándwiches de membrillo, también le podéis poner margarina y tal, entonces, ¿qué hago yo con los sándwiches estos? A ver que estoy grabando, sí, estoy grabando. ¿Qué hago yo con esto? Lo he dejado así desmontado para que lo veáis, ¿ves? Está tostado, para que quede el pan un poquito más durito, lo uno, a ver, así, ahí, lo uno, ¿vale? Y ahora le hago un corte por aquí y un corte por aquí, y me quedan cuatro trozos, ¿vale? Esos cuatro trozos los envuelvo en film transparente y me quedan para cuatro tomas, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Pues que alterno, hago una toma, yo que sé, a media hora me cojo un orejón, o dos, lo que yo vea que necesito, ¿vale? Más la isotónica que voy viviendo, en el momento que tomo el orejón, como yo llevo agua, como yo llevo isotónica por un lado, para cuando no como, pero cuando llega a media hora como algo, sándwich o esto, entonces le pego un traguito de agua sola, ¡pum! Y luego vuelvo a seguir con la isotónica, ¿vale? Que como el membrillo este, el sándwich, pues igual, pues bebe un poquito más de agua, pide un poco más que lo mejor de beber, ¿vale? Por ejemplo, el traído, hoy he hecho, pastel energético que hace mucho tiempo que no hacía, ¿vale? No lo suelo usar últimamente, pero bueno, he hecho pastel energético para que veáis cómo queda, lo he hecho en molde de brownies, esto es una maquinaria automática como una sandwichera, pero de brownies, ¿vale? Y hace la forma, bueno, hay muchísima, hoy he variado una cosa, a ver, voy a probar, pero vamos, ya hay vídeos por ahí que está explicado de más gente o míos que explica cada uno, pues su manera de hacer el pastel energético, ¿vale? Eso lo repasáis y ahí lo tenéis, ¿vale? No voy a dar ahora toda la historia, ¿vale? Toda la charla. ¿Qué más? Vale, pues en principio, hoy pues lo que haríamos es eso, en plan rápido, sería simplemente pantalón corto, tirantes, crema solar, antirroces, gorra, me llevaría el agua de arrancada, la isotónica, me llevaría uno metido en isotónica ya montada y otro de reserva, más me llevaría un poquito de, no hace falta que sea montero, un poquito de reserva para luego montar la segunda isotónica cuando lleve ya la mitad del recorrido de los años, ¿vale? El 5 horas en el día. Si vamos por la mañana, como es este caso, que se me está haciendo tarde, pero bueno, vamos por la mañana, en principio, es ruta conocida, conocida totalmente, que has pasado varias veces, no una, que has pasado bastantes veces, que conoces el sitio, que no hay peligro en principio, que si tú te caes, en principio, alguien podría pasar, ¿vale? Pues podríais no llevaros nada, podríais no llevaros nada de tipo de algo, de luz y tal, el móvil siempre, ¿eh? El móvil siempre, pero ¿podéis no llevaros? Sí, podéis no llevaros, pero si no, pues mira, os lleváis una linternita de estas, que esto no pesa nada, 16 gramos parece, este pesa 24 gramos, y bueno, no está de más, para hacer una señalización o ver algo si se os complica ya la hostia la vida que os quedáis tirados hasta la noche, ¿vale? Pues sí que una cosita de estas sí que viene, ¿vale? Que por ejemplo, ahora ya voy terminando este vídeo, ¿vale? Supongamos que, a ver que me olvido más, móvil, auriculares, acordaros, no llevamos compresión, tengo una opción para compresión y tal, pero en principio, nada, la mochila, acordaros, esa mochila es muy importante, ¿sí? Mochila, vamos con Dios, entonces, mochila, mira, me la voy a colocar y así, veis un poquito la idea, ¿dónde llevaría yo las cosas? Mira, muy rápido, ¿eh? Esto lo llevaría aquí, que es impermeable, las sales, sándwiches en cuatro trozos los llevaría metidos aquí en un lateral de estos o en un lateral de estos, gel de emergencia, que ya me veréis siempre, entonces tampoco vamos a hacer, ¿vale? Pues igual, en un lateral de estos o en un lateral de estos, en un gel ahí metido, ya está, ¿qué más? Lo que es pastel energético y orejones, todo esto va aquí, en este bolsillo, que este es el bolsillo, digamos, yo que he vivido de la comida, que yo hago así, pum, sin crema y sin nada, cojo y voy comiendo, voy muy rápido. La botella, pues ya lo sabéis, aquí de siempre, pañuelos, no los he puesto, es un fallo, pañuelos, pañuelos, un poquito aquí y algunos guardo más detrás, ¿vale? Y ¿qué más? Si tenéis el tiempo garantizado, que la previsión del tiempo es buena, que todo está fabuloso y hay 28 grados, vamos por ahora que van a ver en cuanto nada, cuando te pase un poquito, a ver, podéis no llevar cortavientos, podiendo llevar cortavientos, que no, un cortavientos, que llueve, como hay 28 grados, pues te tendrás que aguantar, ¿vale? ¿Por qué? Porque llevarte esto, el invernal, que esto lo podemos comprimir, pero llevarte esto, habiendo 28-30 grados, si no hay previsión del tiempo, que tú has mirado las noticias, no hay previsión, no se ve nublado y vas a estar un tiempo controlado y durante la mañana, en principio no es necesario, ¿vale? Y en un sitio conocido, que todo va a ir en principio impermeable de lluvia, no sería necesaria, ¿vale? La chaqueta de invernal. Pero ahí tenéis que valorar, si veis que hay algo de nubes, que avisa el tiempo, oye, que puede llover, pues ojo, ya cada uno que vea su riesgo, ¿no? ¿Vale? Que veis que se os puede complicar que va a hacer frío, metéis un buff aquí detrás, de emergencia, por si las moscas se os complica. Que veis que, por ejemplo, va a hacer un poco más de frío, que dices, hostia, que lo mismo cambia el tiempo, pues unos manguitos, manguitos te lo colocas aquí, ¿vale? Y ya te quita bastante frío, ¿vale? Pero bueno, eso ahora lo hacemos en otro vídeo un poquito más para frío, ¿vale? Ya lo explicamos. Gafas. Si vas durante la mañana, no, pero si vas de tarde para noche, gafas, ¿vale? Esta es tan sucia que limpiarlas. Pero gafas, porque los mosquitos se van entrando en los ojos, ¿vale? Entonces, importante, o una rama, ¿vale? Pero sobre todo si ya vas a estar al atardecer corriendo ahora en verano, hay que llevar gafas, ¿vale? Como si fuera cipirta. Vale, pues ya está. En principio, para así todo muy de verano y todo controlado, sin mucho riesgo, estamos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos veo por el siguiente. Venga, quedan muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!